No se da de acomodarte No se de que color pintarte No se muy bien que nombre darte Si te veo por la calle Pero se que tu Me miras a los ojos y es algo único Se que yo Siempre quiero más No se por qué Si fue solo un instante Se niega el tiempo a borrarte Fue una fina sombra que dejaste Algo hermoso, inexplicable Pero se que tu Me miras a los ojos y es algo único Se que yo Siempre quiero más Y lo que quiero yo hacer es salir pa' bailar un poco Pa' bailar un poco En realidad me gustas pa' bailar Pa' bailar un poco Sé que tu Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero más Sé que tu Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero más Te quiero cerca pa' tocarte y pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte pa' bailar Sé que tu Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero más Sé que tu Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero más Sé que tu Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero más Siempre quiero más Вам Sí No 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8